Te voy enamorando, por ejemplo, ese video de Chino y Nacho que tú le hiciste, le diste la idea, porque obviamente ellos tienen un concepto con la canción, pero tú también propones algo distinto con el video, complementa. La primera vez que tengo esta oportunidad de trabajar con Chino y Nacho, una agrupación que bien sabes tiene una proyección y una trayectoria musical amplia, y esta es la primera vez que yo establecí algo distinto a nivel de cómo poder manejar su propuesta musical y a trabajar, en este caso, con el tema del cáncer, que a primera instancia ellos fueron como que, wow, ya va, esto quizás no es la mejor manera, no creo que la gente asocia el cáncer con la canción, y dije, pero esto va más allá, esto va a trascender, esto va a ser un tema, bueno, es un tema muy personal, mi abuelo falleció de cáncer, esto era como una especie de homenaje a él. Si quieres disfrutar todo este programa, suscríbete, baja la aplicación y disfruta de todo nuestro contenido. Vivo Play realmente te conecta.